y esto a ver, esto fue un River Boca apertura del 92 ah, la radio la radio camiso que escuchó el penal pero andaban, eh después del flaco comiso al que le mando un cariñoso saludo un abrazo grande dice, a ver, voy a sintonizar no, 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 sintonizó, dijo que escuchó escuchó el penal que pateó Hernán Díaz no, pero pará, que sintonizó, que radio ah, no, radio imposible, y Hernán Díaz que no puede poner el mono y comiso que escuchó el penal, por lo menos el relato del penal, facido Hernán Díaz frente al mono, en la mismísima bombonera muy extraño